¿Qué es el país con frecuencia? La cantidad de influencia a la que se ve sometido ya los ha golpeado, de manera que no pueda responder. Bueno, mira, es una realidad variada que tiene de todo un poco. Uno se tropieza, y esto me preocupa mucho, con una cierta resignación pesimista en algunos sectores, en algunas personas. Es decir, que no es que se pasan para la revolución, ni se pasan para el chavismo, no todo lo contrario. Sienten la necesidad de marcar la mayor distancia posible de aquello, pero conscientes de que la situación del país es muy difícil, se cierran sobre sí mismo. Y muchos miran, como yo comparto todo lo que tú estás planteando, lo que tú estás diciendo, pues yo tengo que ver con mi familia, no yo tengo que recuperar lo que he perdido en mi empresa, en mi trabajo. Entonces, búsquenme cuando vayamos algo de fin aquí. Entonces, ese es un poco la actitud que encuentro de mucha gente. Y otros, pues, sí, están en plena batalla, defendiendo sus derechos, defendiendo sus fueros, peleando en la calle. Pero todos muy alejados del hecho electoral en sí mismos. Y los partidos fallan al dedicarse casi que exclusivamente a eso. Y la gente lo percibe. Eso tendrá su tiempo, tendrá su momento. No sé si es que se llega a participar en las elecciones parlamentarias o en las propias elecciones presidenciales. La gente votará, se sumará, hará campaña en la medida en que se siente identificada con unos dirigentes que dominen los temas, que dominen los problemas. Aquí, yo me impresiono mucho cuando veo, Chávez tiene el 40%, el 50%, el no sé cuánto por ciento de popularidad. En un país que el 90% rechaza el comunismo y que no quiere que Venezuela se parezca a Cuba. Donde el 87% defiende la propiedad, la propiedad privada individual. Donde la gente quiere el mayor grado de autonomía posible para los estados y para los municipios. Y eso lo percibe uno en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, los dirigentes, no sé, seguimos. En una especie de rutina, ¿no? Que no termina de dar donde es para que la reacción que la gente está mayoritariamente dispuesta a iniciar se concreta. Colombia hoy está próxima a un evento electoral y cada vez que sale un candidato a la presidencia uno mira con un valor extraordinario a las personas que se están lanzando. Estamos viendo al exministro Santos, a Noro Misanín, hay un joven exministro que lamentablemente no recuerdo el nombre ahorita. Un ministro agrícola y construí cría, excelente. Extraordinario. Y la posibilidad de la reacción del presidente de los niveles. Yo no estoy viendo en mi país eso. Yo no estoy viendo en mi país referentes que puedan hacer algo con este barco. Bueno, se verán y saldrán, porque Venezuela lo tiene. Lo que pasa es que tenemos un presidente y un régimen político que arroba todo el escenario. Y quizás por eso no se perciban los grandes valores que hay en Venezuela. Es sumamente importante que el ciudadano como uno sienta, lo que con la salida de Chávez, por cualquier día, no habrá un salto de lo así. Que Venezuela tiene gente para salir adelante, hay planes, hay programas, hay proyectos, no se va a improvisar. Lo que pasa es que va a ser una tarea difícil. No tanto porque tengamos que inventar cosas, sino por el coraje que se va a necesitar para hacer lo que todo el mundo sabe que tenemos que hacer. Para empezar imponiendo el orden, no solamente el orden público, sino el acato y el respeto a la ley, sino para todos los sectores públicos y privados, a los cuales también hay que invitarlos a participar en estas tareas de suponer y mantener el orden público. Ojaldo, gracias. No me lo agradezco.